¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Osteria Realmente el primero del canal casi casi de Black Osteria que apenas he subido Pero es que esta nueva modalidad está muy guapa Fractura, ese tipo punto caliente y enlace a la misma vez Y la verdad que se sale, para el que no lo tenga, para el que no lo ha probado Uy, que esa altura ya mucha gente lo ha probado Matas a un enemigo, sale un rombo, lo pillas y a tomar el punto bien de gente ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La Quad-Pi! ¡Uy! ¡Que se me marcha! ¡Vamos chavales! ¡Toma! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos ganando! ¡Vamos! ¡Esto hay que ir tomando rápidamente! ¡Porque si no! ¡Vale! 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 ¡Número 5! ¡Vale! ¡Bien! ¡Voy con la VMP! ¡Cañón largo! ¡Cargadores rápidos! ¡Y culata! ¡Uy! ¡Eso que fue! ¡Uy! ¡Que tiraco! ¡Vale! ¡Sacame! 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 ¡Muere! 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 ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Que había otro ahí! ¡No me había dado de cuenta con el puto váter! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Un regalo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo lo que había aquí! ¡Ojo lo que hay aquí! ¡Me atacan por la espalda! ¡Va! ¡Va! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Vamos ganando! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Bueno, chavales! Realmente hace muchísimo tiempo que no subo nada al canal del Black Ops 3 Nada del Call of Duty Bueno, si os gusta, si queréis ver más partidas de estas Realmente... ¡Ey! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que buena esa triple! ¡A este compañero le gustan las granadas como me gustan a mí! ¡Vale! 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 ¡Uy! ¡Ya tenemos los puntos diarios! ¡Qué bueno! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que vienen todos por aquí! ¡Espera! 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 ¡Vamos! ¡Cogela! ¡Cogela! ¡Willy! ¿Cómo es que te has trasladado? ¡Me cago en la madre! ¡Que te parió! ¡Se traslada y me deja echado! ¡Que tenía un par de ellos para tomar! ¡Vale! 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 ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vale! Voy a entrar por aquí porque la fractura está justamente aquí ¡Y tomo una! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Me mata con el puto cochecito! ¡Vamos chavales! ¡Realmente en este juego! ¡Pues! ¡Pues! ¡Más frenético que el FIFA! ¡Pero el FIFA también es un gran juego! ¡Vamos! ¡Donde! ¡Donde! ¡Donde tío! ¡Esto es muy frenético! ¡No sé! ¡No recuerdo una modalidad del Call of Duty! ¡En blanco usted mismo que sea tan frenético y tan loco como es esta modalidad ahora mismo! ¡Vamos! ¡La OMP es la bomba! ¡Llega! 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 ¡Tomemos dos puntitos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡35-24! ¡Tenemos una ventaja! ¡Una ligera ventaja! ¡Que nos tiene que venir muy bien! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ese último tío que me ha salvado la vida! ¡Cuidado! ¡No tío! ¡Vale! 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 ¡Vamos equipo! ¿Y si uno de 10? Bueno, bueno. Podríamos ir un poquito mejor. ¡Uy! ¡Ojo! 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 ¿Cómo le estoy dando al del Franco, eh? Me estoy hinchando con él. Aquí nada, aquí nada. No tengo nada de punto. ¿Y qué me peta? ¡Me peta otro puto coñecito, mayo! Es increíble. ¡Eh! ¡Ahí! ¡No aquí, no aquí, no aquí! Vale, vale, vale. Están aquí. Los ER. están ahí. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi! Esa mina ahí ha estado bastante buena. ¡Va! 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 ¡Tenemos que llegar! ¡T SSD! ¡Estaki,лов! ¡Estaki! ¡Estaki el campero de mierda! ¡Opa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Perfecto! Vamos a cubrir un poco Mátalo, bien, bien, vamos No me mates, tío Llevaba tres, creo que llevaba tres Vamos, con este espectro Ahora nos podríamos hinchar, eh Vamos, vamos, vamos Toma, toma, toma Vale, 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 vale Más, más, más No, 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 no Vale, tomo uno, tomo una Vale, aquí otra Se me acaba, se me acaba, se me acaba No, tío Justamente, justamente cuando cambio Joder, va, va 56-29 esta partida, creo que la tenemos Ahí ya Vale, vale, vale Mi compañero con los raps Se está hinchando Ojo, respon, que cambia Ojo y me mata, joder Va, 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 equipo Va, equipo Eh, eh, mierda Me acabo de quedar Con la puta ligera que va el chaval Un regalito para ti Pero no muere, tío No muere, tío Vamos, vamos 59 Esto se acaba Ya vale, se acaba Se acaba la partida Vamos, la última Aquí la tenemos, la última Tiene que ser mía Pero si la cojo Y ahí tenemos No la cojo yo Pero ganamos Y la última Y la última baja De mi compañero Chiquili Con la ligera Uy, uy, uy Que heavy hondillo Con la ligera Y bueno Buena partida Me encanta 30-17 La verdad que está Bastante bien Mira, mira, mira Ahí lo tenemos Bueno, ya vale Espero que os haya gustado Y si queréis ver Más Call of Duty Blackhost 3 Y pronto Sale el nuevo Call of Duty Pronto Es decir Un, dos mesitos Tres mesitos Más o menos Bueno, ya vale Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!